La Fiscalía General de la Nación impactó una red delincuencial que estaría involucrada en un modelo ilegal de gota a gota virtual a través de aplicativos. Nueve de los presuntos integrantes fueron capturados y judicializados. El trabajo investigativo del CTI y la Policía Nacional dan cuenta de que serían los responsables de desarrollar aplicaciones para realizar préstamos y, posteriormente, cobrar el dinero en medio de amenazas de muerte y extorsiones. Los elementos de prueba indican que tan pronto un ciudadano descargaba el aplicativo en el celular, podían solicitar un primer deselbolso, el cual debían inicialmente pagar en tres meses. Sin embargo, las víctimas eran llamadas al séptimo día de plazo previsto y notificadas de que se le prorrogaría el tiempo siete días más si no pagaban inmediatamente la totalidad de la deuda. Esto obligaba a los afectados a buscar la suma exigida en otra aplicación, que también sería controlada por la misma organización criminal. Al tiempo recibían en los teléfonos, correos y redes sociales intimidaciones para obligarlos a pagar. Muchas de esas eran fotografías y videos de personas desmembradas. Los detenidos estarían involucrados en múltiples eventos ocurridos en el 2021, que a la fecha dejan 1.300 víctimas. Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad en los hechos, los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos, violación de datos personales, acceso abusivo al sistema informático y extorsión agravada.